Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, un aplauso para el camarógrafo que está filmando todo acá, che, por favor. Muy bien. Un aplauso para los ganadores, por favor, chicos, vamos, ponte el aplauso. Yo lo voy a empezar a dar rápido, a mí me quedé listo. Somos de la escuela 158, desde que está en el Parque Central. ¿Cómo? ¿Qué película van a ver? A ver, preguntamos a ellos. ¿Qué película vamos a ver? La Era de Hielo 5. La Era de Hielo 5, ¿van a ver? ¿Están emocionados? Sí, también. No sabés, estaban todos con tanta ansiedad para venir a verla, entusiasmados, porque esto nos sucede siempre. Así que esto es una gran oportunidad para estar acá. ¿En qué escuela sos? De la escuela 61 somos. ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo llegaron? Llegaron a la dirección y la dirección nos trajimos. ¿Es una buena propuesta? Sí. ¿Dosiasmadas, los chicos? Sí, vienen re contentos. ¿En toda la escuela está? Sí, segundo. Es una fecha muy especial para la juguetería y este año es muy especial para nosotros porque Arlequín cumple 40 años en Neuquén tratando de divertir, entretener a todos los chicos y nos pareció una propuesta muy linda para estar acompañando a Saturno y, bueno, una fecha muy importante, como vos lo dijiste. ¿Qué habían los premios? Porque estábamos todos intrigados a ver qué se les regaló a los chicos. Sorpresa. No. No. Era, más que nada, a nosotros como institución lo que nos interesa es desarrollar la imaginación y trabajar en eso, ¿no es cierto? Así que eran todos juguetes para trabajar en eso. La parte didáctica era para armar con masas, juegos de mesa. Estaban, bueno, rompecabezas de personajes, había burbujeros, eran un montón de cosas, no me acuerdo, pero todo lindo. Esto va a salir por Canal 10 de Río Negro. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!